Les voy a enseñar cómo hacer sus pestañitas para que se vea la mirada muy amplia y las pestañas se vean súper bonitas, que no queden grumosas y que se vean así muy definidas. Quienes tenemos las pestañas así, rectecitas, sin nada de curva, sin nada de crespito, pues sabemos que este aparatito es nuestro aliado más importante porque necesitamos encresparlas para que se vean más bonitas. Con una pestañina solamente no vamos a lograr el encrespado. Entonces, tomamos el encrespador primero al fondo, lo más pegadito del inicio de la pestaña, presionamos, ok, una vez y así queda. Entonces, para que no quede eso así como que la curva desde tan adentro, luego volvemos y desde el medio, ok, desde el medio vamos a volver a hacer lo mismo y así queda mejor la pestañita, ok. Toman su cepillito, la separan y así queda ya una pestaña encrespada y una que no está encrespada. Miren cómo se ve. Así quedó el encrespado de mis pestañitas y ahora vamos a utilizar la pestañina de Maybelline, la Lash Sensational. Esta pestañina da un volumen y definición a las pestañas. Eso es lo que dice que va a ser esta pestañina. La verdad está muy buena, lo que más me gusta es que con el tiempo, a pesar de que ya tiene ratito esta pestañina, no se vuelve grumosa. Que para mí eso es súper importante. No me gustan las pestañinas que te dejan las pestañas grumosas. Entonces vamos a empezar a aplicarla y miren, yo no aplico la pestañina desde la raíz porque yo siento que cuando hago eso la curva se baja. Entonces yo aplico, si tú tienes pestañas muy cortitas, pues debes empezar desde la raíz. Si las tienes como yo, que son naturalmente bastante largas, pues entonces desde la puntita, desde medios a puntos, ¿ok? Y así es como mis pestañas quedan muy lindas. Así quedan con una sola capita. Vamos con la segunda capa. Bueno, ahí pueden darse cuenta cómo se ve. Con pestañina, sin pestañina, yo tengo naturalmente mis pestañas bien largas. Así que miren esto, ¿qué tal? ¿Cómo les parece? Voy a terminar con todo el maquillaje y ya les enseño cómo quedan mis ojitos. Niñas, este es el resultado. Unas pestañas largas, definidas y con volumen. Las Sensational. Las Sensationales Las Sensationales De laシa La Knast La Niña La Niña La Niña